Como un guardián se encuentra la imagen del patrono Santiago Apóstol en el corazón de la iglesia que lleva su mismo nombre en Chalchuapa. Aunque usted no lo crea, esta reliquia tiene 450 años. Es una especie de sacramento del apóstol, porque nos recuerda la imagen original de este apóstol para nosotros. Es un tesoro que los católicos conservan y cuidan con devoción. Por ser de madera, se dañó con el tiempo y fue necesario someterla en un proceso de restauración que duró tres meses. Esta estuvo a cargo de un especialista, Ricardo Saz. Se le tuvo que hacer una nueva nariz y otras partes a esta imagen centenaria. Estaba su naricita lastimada, sus deditos quebrados, su ropa no tan brillante como está ahora. Y pues ha sido un honor increíble tenerlo en mi taller de arte. El patrón Santiago es de cedro real, un tipo de madera extinta hace más de 100 años. Ricardo cuidó que quedara impecable. Cada detalle fue elaborado cuidadosamente. También los colores tienen un significado muy importante. El patrón Santiago no solo es el patrón de la ciudad de Chalchuapa, sino que también de España. Entonces hemos jugado con los colores rojos de la bandera de España. El oro simulando uno de los tres regalos que se le dio al niño Dios. Tenemos el azul, que es la bandera ya salvadoreña, aclimatándolo ya acá. Para completar la restauración, también se le diseñó la ropa. Se le puso una capa blanca, un cuello de lechuguilla. También se le incorporó una armadura de lámina de plata y oro. La espada era de madera. Se cambió por una original, traída fuera del país. Kenny Monzón, Código 21. ¡Gracias!